Por su parte, los empresarios aragoneses piden que se conforme gobierno cuanto antes. Dicen que si no sería desastroso para la economía, que está en clara recuperación. De hecho, preven que Aragón acabe el año con un crecimiento del PIB del 3,2%, una cifra que no se alcanzaba desde hace ocho años. Cuanto más tiempo se tarde en formar gobierno, la confianza que el resto de países tienen en la economía española se verá mermada. Es lo que piensa el máximo responsable de los empresarios aragoneses. Por eso pide a los políticos que dialoguen. Lo que yo entiendo que no puede ocurrir es que exista incapacidad de formar gobierno una y otra vez, y vayamos a elecciones una y otra vez, o que estemos en la situación que lleva Cataluña tres meses y que no sabemos si va a haber solución. Esto para la economía es absolutamente desastroso y, por tanto, insisto, ellos lo que tienen que hacer es hablar. También piden los empresarios ser ellos, junto a los sindicatos, los que negocien un nuevo estatuto de los trabajadores. Se quejan de que en las 36 reformas que ha sufrido ese texto no han tenido el protagonismo que les corresponde. A partir de cero, seguramente, si lo hacemos dentro de 15 años, habrá que haberlo modificado y habrá que haberlo actualizado. Si no, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo determinado, nuevas tecnologías, absolutamente globalizado, etcétera, etcétera, que tendremos que adaptar a ese mundo todo. No me vale decir, este mundo en el que nos toca vivir, pero esto que a mí me conviene y no me gusta, me lo dejo aquí. Insisten en que el estatuto debe responder a la situación económica de cada momento. Según ellos, hoy está en clara recuperación gracias al consumo privado y a la inversión en maquinaria de las empresas. Preven que Aragón acabe el año con un crecimiento del PIB del 3,2% y en 2016 del 2,7%. Gracias. Gracias. Gracias.